Y estoy recordando a los grandes hermanos de Grupo San Francisco, oye Víctor Araujo. Allí estaron así, se fue a pasear, con su camión rumbo a Chambutón. Pero al pasar, por ese chacán campeón, él se topó. Con la Leonor, y le pido señores, y le pido señores, muy despacito, se le fue acercando. Y le pido señores, y le pido señores, y le pido así, toma, toma chiquita, toma, toma chiquita, toma. Toma, toma chiquita, toma, toma chiquita, toma. Chupa tu sabor, con tu sabor, si quieres tu pirulín. Ahí toma chiquita, toma. ¿Qué? Nos vemos allá en los platanales. Y salud para ti, Pepe Araujo. Allí en Chocó, maestro. Que Dios se bendiga. Allí estaron así, se fue a pasear, con su camión rumbo a Chambutón. Pero al pasar, por ese chacán campeón, él se topó. Con la Leonor, y le pido señores, y le pido señores. Y le pido un pasito, se le fue acercando. Y le pido señores, y le pido señores. Y le pido, y le pido así. Toma, toma chiquita, toma. Toma chiquita, toma. Toma chiquita, toma. Toma chiquita, toma. Chupa tu sabor, con su sabor a mí. Si quieres tu pirulín. Ay, toma chiquita, toma. Álvaro González. Negrito. ¿Qué? Y nos vemos allá en los platanales, en Villahermosa, Tabasco. Este es tuyo, Juan Ramón. Ahí en Estados Unidos, mi hermano. Y ahora, el show de lluvia en la potrilla González. Pica. Picando, picando. Picando, 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 picando. Picando, 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 picando. Picando, picando. ¿Qué? Toma, toma chiquita, toma. Toma chiquita, toma. Toma chiquita, toma. Toma chiquita, toma. Chupa tu sabor, con su sabor a mí. Si quieres tu pirulín. Ay, toma chiquita, toma. Toma chiquita, toma. Trabajero.